El lugar que está de moda en el Bronx es la Nueva Estrella Restaurant, totalmente remodelado. Y este viernes, este mismo viernes, a bailar música típica de la buena, con el maestro del acordeón, Radamir Rodríguez, en un fiestón histórico que tú no te puedes perder. Tú tienes que estar ahí, porque la mezcla la pone DJ Arubis. Antonino coge esa con su gente, y siempre le tiene los mejores especiales en bebidas. Por eso la Nueva Estrella se consolida como número uno en el entretenimiento del Bronx. ¡La Nueva Estrella! ¡La Nueva Estrella!